Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. A esta hora de la tarde y hasta las 5 de la tarde vamos a estar con este programa en contacto para toda la República Argentina. Bueno, sí, a través del streaming nos pueden ver de donde quieran, www.tvpublicafodina.com.ar. Pero ahora estamos a través de la televisión para Río Grande, Tolguín y Ushuaia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos sin barbijo. Yo estoy sin barbijo porque estoy acá sola, aislada de todo el mundo. Los chicos detrás de cámara, que son solo ellos tres y nuestro compañero que está haciendo aquí la asistencia, Mauricio. Todos con su barbijo perfectamente colocado. Hemos liberado un ratito por estos días porque estoy sola acá. O sea, no hay invitados, no hay nadie. Cuando venga nuestro compañero Manuel seguro vamos a estar todos con el barbijo puesto. Pero bueno, se ha determinado que estando sola podemos estar porque estamos muy lejos todos. Así que seguramente lo vamos a charlar con Claudio ahora también desde el móvil de Exteriores. ¿Cómo está? Muy bienvenidos. Gracias por su compañía. Muchísimas gracias por su compa. Lo atajo, negro. Lo atajo. Muchas gracias por su compañía. Gracias a todos por acompañarnos hasta las 5 de la tarde. Muchos temas planteados para el día de hoy relacionados con la actualidad y también con las columnas que se van a estar presentando en este programa. Como siempre, comenzamos agradeciéndole a la gente de Anoka. Todos nos hidratamos con agüita natural de nuestros glaciares Agua Anoka. Gracias a la gente de Anoka por acompañarnos siempre también. Y le agradecemos a la gente de Grupo Foguino por la programación que ustedes pueden ver a través de las distintas pantallas. Una de ellas ubicada en San Martín y Don Bosco. La otra ubicada en Magallanes y Onas. Allí pueden detenerse. Si van caminando, si van en el auto, se detienen un ratito y pueden ver los horarios y días de la programación que a ustedes más les guste. Pueden elegir, por supuesto, y ver los programas que a ustedes más les gusten a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Y después seguramente van a ver algunas repeticiones también en las redes y, por supuesto, luego los programas subidos al canal de YouTube. Como siempre, le agradecemos a las Yo, le agradezco a la gente de Estilos por el cuidado de la salud de mi cabello. Muchas gracias, Estilos, por el cuidado de la salud de mi cabello y la dedicación con los productos. Y hoy tengo una, me encanta, blanco y negro. Clásico blanco y negro que me encanta. Estoy re cómoda con esta camisa del local de la señora Linnea en La Verne, Maipú, 737. Allí tienen todos los colores. Para mí el negro es un clásico. Yo lo combiné con unas badanas blanco y negro también. Antes lo puse con tacos. Bueno, se pueden ir haciendo varios cambios y queda buenísimo de todas maneras. Si estás re cómoda con esta indumentaria y los blancos y negros siempre están, por supuesto, y a cualquier hora no te falla. Estas telas son remaleables, así que ni las planchas, como dice Claudio, con su ropa tampoco. Gracias a Lilian. También y a la gente de Interiorismo. Miren qué linda decoración tenemos. Gracias a la gente de Interiorismo. Esta semana le tocó a la gente de Diáfana con estos bellísimos almohadones que tenemos y la decoración de nuestras mesitas, las carpetitas, como se usaban hace muchos años y que vuelve toda esta moda retro para las casas. Hacé los crochet ahora con unos hilos mucho mejores. Por supuesto, todo esto ustedes lo pueden encontrar allí en San Martín, a Pasitos de Belgrano, en el local de Diáfana. Gracias a la gente de Interiorismo también por ir reacondicionándonos cada semana este espacio. Hoy, columna de la gente de Diáfana, entre otros temas. El móvil de exteriores con varios temas. Y nosotros hablando, por supuesto, para iniciar este programa con quien va a tener la responsabilidad a partir de los próximos días de la conducción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Pero ahora, recibimos al móvil de exteriores. Bueno, muy bien, acá estamos, ya conectados. Claudio D'Amico, hola, buenas tardes. Hola, Mirta Casúa, qué lindo escucha. Estás en modo... Estás lento, así como... Hola, Claudio D'Amico, ¿cómo te va? Te he hecho una cosa, le puedo pedir a Pablito si le podés subir un poquito el retorno porque te quiero escuchar más fuerte. Sí, vos también, yo también te quisiera escuchar más fuerte. A ver, Pablito, le subimos un poco el retorno a Claudio D'Amico, a ver. A ver, Pablito, la quiero escuchar. ¿Cómo andan, Mirta Casúa, todo bien? Pero bien, muy bien, ahí te estoy viendo. Ahora te veo, ahora se corrió una pared que tenía adelante y te veo. Estás en la costanera, ¿dónde andás? No, estoy acá abajo del tecito del Chamonabar, a mi espalda de la ciudad, de la bahía. Hermoso, hermoso. Hoy, la verdad, nosotros, para el día que nos está tocando, que está lloviznando, ¿viste esas lloviznas? Pero esa llovizna molesta, ¿no? Un poquito así. Claro, que moja, que es como en el norte, ¿viste esas lloviznas tiquidas? Húmeda. Ah, bueno, así estamos acá, en la zona del Chamonabar, porque hoy la nota la vamos a estar haciendo acá, vamos a estar hablando con Bajarena Trocero, definitivo a otro juezino, con Nelson Coronet también, vamos a estar hablando con estos. Bien. Bueno, lo vamos a estar acá en el Chamonabar, nosotros, la verdad, estamos muy contentos, porque de último vamos a estar lo bajo, le podemos compartir un café. Qué lindo, sí, está hermoso. Ché, Claudio, ¿viste que hoy estamos sin barbijo los dos? Porque, bueno, vos estás afuera, estás solo, estás al aire libre, no tenés a nadie cerca, yo tampoco, porque acá estoy re lejos de todo el mundo, así que hoy hemos decidido, pedimos la autorización, por supuesto, para poder estar sin barbijo, por lo menos acá, mientras estemos solitos y separados. Sí, en un ratito vamos a solucionar estos problemas, que se escucha Claudio como si estuviera dentro de un tupper, no sé, de una olla, en un ratito lo vamos a estar solucionando, ahí estábamos mostrando a los chicos que están todos con su barbijo puesto y todos separaditos, y una vez solucionados estos temas con el móvil de exteriores, capaz que la lluvia se humedeció Claudio, no sé, bueno, me imagino que estaba a punto de contar que había pasado o que tienen su placar la ropa de la gente de Pampero, que le agradecemos a la gente de Pampero que también colabora cuando Claudio se acuerda de pasar, colabora con la ropa para Claudio D'Amico, así que bueno, le está por traer una campera re linda también, así que bueno, seguramente Claudio va a estar mostrando en algún momento también las prendas de Pampero, seguimos con la escarapela, estamos en la semana de mayo, estamos en la semana de mayo, seguimos con la escarapela puesta en realidad hasta el próximo 25 de mayo, que es el martes, pero bueno, seguimos con la escarapela porque aparte son re lindas, hay escarapelas, miren qué linda esta, me encanta, esta me la regaló mi amiga Gaby, me encanta esta escarapela de billú, es re linda, están estos modelos que ahora podemos tener y las escarapelas que hacen los chicos en los colegios, ayer veía una exposición de uno de los jardines de la casita de todos que estaban haciendo los chicos las escarapelas, qué lindas escarapelas hacen los chicos en los jardines, todos tenemos el recuerdo de alguna escarapela que habremos hecho para el día de la escarapela allí en el jardín, en el colegio, nos vamos a ver qué pasa en la provincia, cuáles son los principales temas hasta esta hora del día en el siguiente compacto. Se reitera respetar los protocolos y extremar los cuidados, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en la provincia y su evolución en la última semana, al día de la fecha hay un total de 27.368 casos confirmados y 417 pacientes fallecidos desde el comienzo de la pandemia, en la última semana se detectaron 292 casos nuevos en Ushuaia, 182 en Río Grande y 8 en Tolguín, actualmente hay 21 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva en toda la provincia, el número de altas desde el inicio de la pandemia asciende a 26.435, hay en el día de la fecha 518 casos activos en Tierra del Fuego. El nuevo escáner será muy útil. La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Adriana Chaperón expresó tras la puesta en funcionamiento del escáner para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la zona de la balanza en el norte de la ciudad de Río Grande. La funcionaria señaló, desde que iniciamos la gestión, una de las primeras ejecuciones que se planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación fue la necesidad de un escáner. Esto se concretó y se dejó formalmente en funcionamiento el día de ayer. Pavimentación en la Ruta Provincial Número 1 El titular de Vialidad Provincial destacó el llamado a licitación para pavimentar la Ruta Provincial Número 1, que se extiende desde la Ostería Caiquén hacia Toluín. El presidente de Vialidad Provincial, Edardo Sandri, participó del acto desarrollado en la localidad de Toluín, donde el gobernador Gustavo Melella y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, rubricaron el llamado a licitación para pavimentar la Ruta Provincial Número 1. Al respecto, Sandri se refirió a las gestiones realizadas conjuntamente con el organismo nacional, con quienes hemos trabajado arduamente para llegar a este momento. Esta es una obra icónica para Toluín porque va a marcar un antes y un después para nuestra comunidad, dijo Sandri. Bueno, ahora sí, ahora sí nos comunicamos bien con Claudio D'Amico, presentamos a nuestro móvil de exteriores. Vamos. Salís bailando, Claudio, que estás bailando al ritmo de, che, me dicen, me dicen, acá me dicen que los chicos te, lo voy a decir tal cual, que los chicos te querían dar más ganancias, salís un poquito oscuro, dice que te querían dar más ganancias, pero no funcionó, ¿qué pasó? Sí, no sé. De salón. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Te escucho perfectamente bien. Y te quiero reclamar una cosa. A vos, a vos, te lo digo, te quiero reclamar una cosa. El otro día me dijiste que, porque me ninguneaste, te lo digo, dos veces me ninguneaste. La primera cuando te pedí que me llevaras eso que nunca me llegó y la segunda cosa es, la segunda vez es que me dijiste el otro día que te encantaba hablar de fútbol conmigo que sabía tanto, eh, pará un poquito, pará un poquito, está bien que sea de independiente, pero algo me acuerdo. Vení con Tened y Ley recién te da cuenta. Sí, me acordé hoy, ahora cuando me dijeron lo de la ganancia me acordé. Tened y Ley, Tened y Ley. Tengo, estoy con Delete, sí. Bueno, por si no me entendiste, cuando salimos hoy temprano, va temprano, hace un rato. Hace un rato, sí. Te contaba que mirá qué linda está la ciudad, está gris, se ve linda igual la ciudad. Hermosa, sí. Así, bien, bien, con estas nubes bajas. Mira, nubes bajas, sí, sí, mirá, y Paulito está mostrando. La verdad que está lindo, está agradable, no hace frío otra vez. No, está re lindo. Está bastante agradable la tarde, así que estamos acá en la zona de Samarabar, vamos a estar haciendo la nota, como te decíamos, a la gente. Es una sepia salió ahí. Sí, también, y bueno, por ahí vamos a ver, sí, pareciera sepia como está. Sí, sí, la verdad que el entorno que tenemos hoy, esto es lo lindo del lugar donde vivimos también, que tenemos, esté como esté el clima, se ve linda la ciudad. Hermoso, me encanta. Resaltan mucho los colores como se usaban antes, que ahora por ahí se ha perdido los colores de los techos, los rojos, los verdes. Claro, sí, esa parte de la ciudad está muy linda aparte, me encanta como la fueron manteniendo. Escuchame, Claudito, te veo ahí con una campera linda, debajo, ¿tenés una camisa de pampero? Tengo una chomba de pampero, una chomba de pampero, una chomba de pampero, de rayadita, sí, de pampero, ahí estamos. Está fresquito, ya viene la campera, la campera de pampero. Compraron, ¿pudiste comprar la campera? Porque si no te puedo recomendar comprar la campera en pampero, unas camperas hermosas. Voy a ir, no. Porque el mes pasado te dieron la plata para que te compres la campera. Sí, pero la puse en un plazo fijo, la puse en un plazo fijo, así después voy con el, claro, con lo que me da, voy a comprarme la campera, porque no me alcanzó. No, pero si vas a pampero te vas a poder comprar una campera impecable. Si vas de parte nuestra, si decís que vas de parte del móvil de En Contacto. Sí, me cobran. Me cobran lo que sacaste vos, sí. Seguro. No, impecable, ahí la gente de pampero se va. Te va a moldar a tu presupuesto. Bien. Y te va a dar una campera impecable para que te protejas de la subida y del frío aquí en la ciudad en este invierno que se nos viene. Así que pasen por pampero todos y busquen ahí la campera, campera, calzado, lo que quieran, ahí pueden encontrar todo lo que necesiten para esta temporada o todo el invierno que se va a decir. Bueno, está perfecto. Si pampero lo dice yo, voy a pampero. Bueno, nos encontramos después de la pausa con una nota re linda. Vas a hacer afro, un poquito de afro. Un rato hablamos con la gente del colectivo Auflo acá en Ushuaia. Nosotros, mientras tanto, mientras esperamos, vamos a tomarnos un cafecito. No me cabe duda. Y después hablamos, ¿vale? Le mandamos un saludo a Isabel que los debe estar extrañando porque a ella le gusta esa onda de ir a tomar el cafecito. Le mandamos un saludo a Isabel que todos los días nos dice que nos vea, así que dice... Viste, sí, a mí también. Creo que mañana, creo que mañana pasado ya vuelve, así que la extrañamos. Vuelve nunca taxi, te digo, ¿eh? Porque se está haciendo un montón de cosas. Vuelve nunca taxi, ¿eh? Sí, no. ¿Sabes qué? Después del chipeo, olvidate. Creo que vuelve, parece que es la hermana menor o la hija, no sé. Vuelve, sí. No, no, viene impecable. La extrañamos. O sea, a veces te dan ganas de matar, pero la extrañamos. Es muy buena compañera. De matar el abrazo. Así que la extrañamos, le mandamos un beso grande. Y la verdad que se extraña mucho acá en el móvil, así que le mandamos un beso grande a Isa. Bueno, le mandamos un gran beso a Isa y que venga así, nuevita, toda hecha de nuevo. Bueno, nos encontramos en un rato. ¡Prentino, fuego, viene! ¡On fire! Nos vemos en un rato. Chau, Claudio. Chau, Pablo. Nos vemos en un ratito. Bueno, con ella nos vemos en un ratito. Y con ustedes también nos vemos en un ratito porque vamos a la primera pausa de este programa del día de hoy. En contacto estamos en el día miércoles 19 de mayo, mitad de semana. ¡Vamos! Bueno, muy bien. Bien, aquí estamos ya en nuestro living, ubicadísimos para presentar a nuestro invitado. Lo presentamos. Bueno, muy bien. Ahí estamos ya comunicados a través de una de las plataformas. Estamos a través de Zoom con quien... Bueno, ya hoy se han conocido los números, la diferencia de votos de las comisiones, de las distintas direcciones integradas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, como lo decíamos ayer, para la elección finalmente de quien tendrá a su cargo la conducción por los próximos años de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, director y vice-rector. Estamos con el doctor Daniel Fernández. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos esta charla, bueno, primero felicitándolo por este resultado, por esta diferencia de votos a su favor, para continuar, ¿no? En una época, como usted decía el otro día, en nuestro móvil, precisamente, hablando con Claudio, a mitad de año, tomando ya la conducción de lo que será en los próximos años de tener la responsabilidad y la posibilidad de la conducción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, estamos en la mitad de un cuatrimestre, así que, bueno, es un momento un poco extraño para arrancar. Pero, bueno, no hay ningún problema, estamos listos para hacerlo y para continuar este cuatrimestre y empezar a planificar el que viene y el año que viene. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en el muy corto plazo y otras que vamos a plantear, digamos, los distintos componentes de la gestión universitaria para empezar a pensar para el año que viene. Por ejemplo, tenemos el presupuesto que planificar. En julio, todos los años, se presenta un presupuesto a Nación, un proyecto de presupuesto que después se trata en el Parlamento y recién, hacia fines de año, digamos, se adjudica a cada universidad el presupuesto. El presupuesto, claro. Es una de las herramientas fundamentales que necesitamos para gestionar la universidad. Y, bueno, o sea, para nosotros es un trabajo urgente, por un lado, pero también trabajos a mediano, corto y largo plazo porque tenemos que planificar y pensar estas cuestiones y proponerse a la comunidad universitaria e ir haciendo acuerdos para que estas cosas vayan sucediendo de manera ordenada en el tiempo. Bien. Bueno, hablábamos días atrás, precisamente en el móvil, decíamos que, bueno, se fue demorando la elección, pasaron algunas cuestiones previas a la pandemia, luego la pandemia se fue demorando. Finalmente, ya hoy se han conocido los resultados. Ustedes se están asumiendo en los próximos días, ¿verdad? Sí, el 26 de mayo. La transición es muy rápida. Qué bueno que fueran así las elecciones de los países, de las provincias y de las intendencias. Me parece todo mucho más simple, pero bueno. Sí, no sé si tres días hábiles es suficiente. Pero un poquito menos. Bueno, sí es cortita y bueno, tenemos que en esos días hacer la parte fundamental de trasvasamiento de conocimiento para poder seguir gestionando y seguramente a más largo plazo y hemos viendo otras cuestiones porque, bueno, la gestión que se está haciendo en este momento ha mostrado a través de sus mensajes, sus comunicaciones, la voluntad de asistirnos en esta transición. Colaborar. No corresponde, ¿no? Pero así que me parece que está buenísimo, es lo que necesitamos. Respecto al presupuesto, digo, está buena la fecha entonces para el cambio de autoridades porque, bueno, tienen tiempo para ir armando ya todo lo que tiene que ver con los cambios presupuestarios para el mes de julio. Así que, bueno, por ese lado está buena la intervención y el cambio de autoridades en este momento del año, ¿no? Sí, en parte sí. Igual el tema presupuesto es un tema que se tiene que tratar con mucho tiempo de anticipación, mucho más que estos dos meses que tenemos esta vez. Pero bueno, esta vez lo haremos en los dos meses que tenemos. Bueno, después empezaremos a trabajar en el presupuesto del otro año con tiempo, con más tiempo porque requiere un montón de reuniones, un montón de... Sí, de cambios, claro. ...relevamientos, relevamientos para saber qué áreas necesitan y por qué lo necesitan y armar programas, armar planes, planificaciones, que después se puedan, a lo largo del año, cuando uno va ejecutando el presupuesto, ir mirando si esas cosas que planificó se van realizando o no y en función de eso, como ir adaptando las estrategias, ¿no? Esto es adaptativo y uno puede tener los mejores planes, pero después, si no los puede llevar adelante, es un problema. Es llevarlos a la práctica, claro. Entonces uno va gestionando cómo adaptarlos. Daniel, ¿y qué ha sido lo que ustedes han visto en este tiempo, ¿no? De preparación a las elecciones, que han ido ustedes observando qué es lo más prioritario para comenzar a trabajar, más allá de que, bueno, van a contar con determinado presupuesto en este momento, que no lo trabajaron ustedes, pero digo, ¿qué es lo que ustedes, dónde ustedes ven que hay que comenzar a partir del cambio de autoridades, a partir de asumir? Creemos que tenemos que transparentar muy rápidamente y fuertemente, tanto hacia adentro como hacia afuera, el funcionamiento de la universidad, el presupuesto es parte de eso, pero hay otras herramientas que vamos a utilizar para la gestión. Uno es el plan estratégico que la universidad realizó participativamente y discutió hace varios años, pero ahora tenemos que hacerlo carne, que todo el mundo lo conozca, lo entienda, y luche por desarrollar las tareas que ahí están planificadas y que la sociedad también lo conozca. Y en todo caso, si hay que cambiar algo, lo veremos, lo cambiaremos, pero es una de las herramientas que tiene cualquier institución, una planificación estratégica. El presupuesto es otra, una planificación edilicia y de equipamiento es otra, y la tercera es el plan de gestión este que mencionamos en estas últimas semanas, que tiene más de 200 acciones de urgencia, corto, mediano y largo plazo. Básicamente creemos que la universidad hay que planificarla, esa planificación tiene que quedar clara, todos tenemos que saber hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allí y cómo llegar a ese lugar. Eso es uno de los cambios básicos. Otro, queremos fortalecer la relación con el territorio en todos los aspectos posibles y con todos los gobiernos del territorio. También obviamente con los gobiernos regionales y con el gobierno nacional, que por suerte estamos en muy buena sintonía, porque nos interesa a todos la universidad pública y gratuita, nos interesa a todos el poder generar mayor inclusión, el poder desarrollar la ciencia y la tecnología, el poder plantear los temas de soberanía y generar conocimiento para hacer efectiva esa soberanía en el Atlántico Sur, en la Antártida, las cuestiones que hay que discutir. Creo que tenemos muchos, muchos objetivos en común. Puntos en común, claro, esto está bueno. Tentarnos y articular. Cuando ustedes manejan, bueno hablábamos recién del presupuesto, pero digo, cuando ustedes hablan de la presentación del presupuesto que luego es tratado y por supuesto recién llevado a las áreas, digo, ¿ustedes lo manejan directamente con Nación o se maneja a través de la provincia? No, no, no. El presupuesto, las universidades lo mandan a Nación y los presupuestos de todas las universidades juntas van a la SPU y ahí a través del Ministerio de Educación van al Congreso. Sí, ahí hay un trabajo interesante también de los representantes de la provincia, que pueden discutir las necesidades o apoyar los pedidos de las universidades y en ese sentido también tenemos que tener una buena charla con senadores y diputados de la provincia para que acompañen, digamos, al crecimiento de la universidad. Y respecto de lo que usted decía hace un ratito sobre este cambio de gestión, por supuesto, ¿por qué ustedes van a venir con sus propuestas, con lo que fueron contando a lo largo de lo que se pudo ir conociendo y a lo largo de estos días, digo, ¿cuál es el cambio dentro de la universidad, digamos, más rápido para hacer respecto de la administración de las carreras, por ejemplo, respecto de lo que luego ve la comunidad, que es justamente lo que va a buscar allí, las distintas carreras? Bueno, creo que vamos a ver un buen cambio en la cuestión académica. Nosotros consideramos que todas las secretarías son de suma importancia, pero la secretaría académica que trabaja en relación a bienestar universitario, que hoy más que nada es bienestar estudiantil y es la parte más importante, pero tiene que ser también bienestar para los no docentes, bienestar para los docentes. Esa relación fuerte entre la secretaría académica, las coordinaciones académicas de los institutos y bienestar estudiantil y el departamento de alumnos, hay que fortalecerla, es uno de nuestros primeros objetivos, fortalecer esas relaciones, eso va a impactar directamente en las carreras, las carreras tienen un comité de seguimiento de carreras, en algunas carreras eso está más fuerte que en otras, en todas tiene que estar muy fuerte, las coordinaciones de las carreras también son sumamente importantes, porque están en el día a día de las asignaturas que cada estudiante tiene que realizar, entonces cualquier problema que hay tiene que haber una conexión fuerte, digamos, para que esas cosas se resuelvan rápido, las tutorías que da la universidad, hay muchas cuestiones en relación a las carreras y el día a día de los y las estudiantes que vamos a rápidamente intentar mejorar, otro tiene que ver con las residencias que debería haber en cada ciudad, grandes residencias, lo más grande posible para tener más capacidad y que los estudiantes de Río Grande o Toluín puedan venir a Ushuaia a cursar alguna carrera y los estudiantes de Toluín puedan ir a Río Grande si necesitan cursar alguna carrera, en Río Grande no hay carreras que no se ven en Ushuaia, así que es más difícil que haya estudiantes de Ushuaia que vayan a Río Grande, también puede haber algún caso así, pero bueno, ver todo eso y ver también la cuestión de la virtualidad que implica equipamiento, necesitas infraestructura para realizarse, hoy en día tenemos la mayoría de las asignaturas en formato mixto, algunas solo virtual y otras mixta, y eso requiere datos, requiere ingresos, requiere espacio incluso para colgar los materiales para que los estudiantes y las estudiantes interactúen con los docentes, bueno, hay un esfuerzo que tenemos que hacer rápidamente, obviamente quizá el momento más prolijo será el comienzo del año que viene, pero ahora tenemos que mejorar igualmente rápidamente y esa es nuestra idea, por no trabajar ya para mejorar alguna de estas cuestiones, saber primero dónde estamos parados en algunas cuestiones que no estamos del todo seguros y toda transición entre administraciones es así, en mayor o menor medida. Seguro, sí, sí, sí. Y de respecto a lo que usted decía hace un ratito al principio de la conversación, que estaban tratando también de tener por ahí, afianzar la relación tanto con autoridades de la provincia como con municipios, además de las autoridades nacionales y regionales, digo, ¿tiene que ver esto con la implementación o la innovación de carreras que tengan luego futuro dentro de la región o de la provincia? Sí, mirá, cuando planificar carreras lleva bastante tiempo, y eso hay que empezar a tratarlo y va a llevar tiempo. Nosotros, por lo menos, por ejemplo, en un instituto en el que yo vengo dirigiendo hasta ahora, bueno, cambio el 25 de mayo, es el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales, hace un par de años que estamos pensando una carrera para Río Grande que tenga que ver con lo agrario, y bueno, nos llevó un par de años avanzar un poco, también que la pandemia de alguna manera retrasó un poco el desarrollo de esto, pero ahora estamos nuevamente con mucha fuerza planteando esta carrera y los otros institutos deben tener otras planificaciones también, tenemos que juntarnos, tenemos que fortalecer un poco la articulación, creo yo, hacer una gestión más horizontal en muchos sentidos, y obviamente que mis principales interlocutores y los principales interlocutores de la vicerrectora van a ser los secretarios y los directores de institutos, y directoras de institutos, porque de hecho somos los que tomamos las decisiones, digamos, más importantes en relación a la universidad, con los otros órganos de gobierno, porque está el Consejo Superior donde se votan las cosas que después el rector tiene que llevar adelante obligatoriamente, y en algún momento asambleas para explicar lo que se hizo en la gestión del año anterior y lo que se va a hacer en el año siguiente. Está muy bien pensada la administración de la universidad y tiene lugares distintos para que ese co-gobierno resulte efectivo. Tenemos que potenciar todas esas herramientas, llevarlas a la mejor forma de funcionamiento para que la universidad siga creciendo. Bueno, lógicamente también por eso tienen esta manera de elección, que uno siempre piensa en una elección, un montón de gente votando, y a partir de ahí salen los rectores o rectoras y vice-rectoras o vice-rectores, y ahí ustedes tienen un sistema de elecciones diferente, que por ahí es más conocido a partir de la elección que se hace en otros países, pero digo, esta es la forma también de ir ya consensuando con quienes tienen a su cargo los distintos institutos. Sí, evidentemente este sistema tiene grandes bondades y también algunas cuestiones que uno puede discutir, como el tiempo ese que pasa, por ejemplo, entre la elección de los asambleístas y la asamblea, que es un tiempo que se dan muchas tensiones, muchas cuestiones que a veces no están buenas. Pero bueno, y hay distintos modelos de elección, eso lo vamos a tener que discutir, seguramente tenemos un estatuto que es provisorio todavía, desde 2012, de la época en que se armó la universidad y nunca finalmente se refrendó ese estatuto provisorio, sigue siendo estatuto provisorio. En algún momento... Con lo que ha crecido la universidad, claro, en estos años. Claro, claro. Digamos, las carreras me refiero. Sí, es una de las cosas que nos debemos y tenemos que ir tomándole el pulso también a, por un lado, las necesidades que tiene la sociedad y otros, el crecimiento real que puede tener la universidad, digamos, en las situaciones que a veces está el país, ¿no? Hay momentos en que está más favorable para crecer, otros menos. Por suerte, como decía antes, el gobierno nacional, sabemos que tiene mucho interés en que las universidades públicas crezcan y también tiene mucho interés en que algunas de las actividades que hace la universidad en el territorio también se potencien. Así que, bueno, tenemos aliado, un aliado importante para poder llevar adelante. Así que, bueno, confío en que vamos a poder hacer muchas de estas cuestiones y que vamos a ver rápidamente un avance en alguno de estos temas. Bueno, qué bueno. Nosotros le deseamos el mayor de los éxitos porque, obviamente, depende mucho la universidad del futuro de nuestros jóvenes. Así que, de aquí en adelante, éxitos para la conducción y estaremos en contacto seguramente por algún otro tema. Fernández, muchísimas gracias por esta nota. Hoy está a full, hablando por todos lados, así que lo vamos a dejar descansar un ratito. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a su disposición para cuando tengan dudas, quieran tratar algún tema o conocer alguna cuestión más en profundidad de las que hace la universidad. Seguramente que sí, porque es un tema que interesa y mucho a la comunidad. Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Muy bien, la palabra del flamante rector de la Universidad Nacional de Terra del Fuego, asumiendo en las próximas horas, ya después del feriado, el doctor Daniel Fernández. Nosotros nos vamos a compartir una pausa chiquitita, re chiquitita. Ni se muevan de ahí, ya volvemos. Bueno, acá volvimos, ¿eh? Nos fuimos un ratito nada más, pero ya volvimos. Y el que volvió con todo y con baile es nuestro compañero del móvil de exterior. Le ya lo presentamos. Hola, Claudio. Ay, qué rayado que estamos hoy. Los dos rayados. Yo estoy de blanco y negro también rayado. ¿Cómo estamos? Hola, Mirta. Sí, estoy rayado por el día también. Sí. Pero hay viento norte igual. ¿Vos también estás rayado? Sí, blanco y negro. Blanco y negro rayado. Pero el tuyo es señal de ajuste y música, el mío es al revés. Escuchame, estoy directamente acá con los chicos porque la realidad es que te estoy escuchando muy bajo, pero bueno, lo importante es que nos veamos. Como te dije en la entrada del móvil de hoy aquí afuera del Cámara Bar, a quien agradecemos porque estamos acá dentro haciendo la nota, íbamos a estar con Macarena Trocero, que es el colectivo afro polino, y con Nelson Coronel, estos dos que los tengo aquí conmigo. Estamos en el Cámara Bar, los voy a presentar para que nos empiecen a contar un poco de qué se trata este colectivo afro aquí en la ciudad de Ushuaia. Primero saludamos a Macarena. Macarena, buenas tardes, bienvenida. Claudio, Claudio, ¿me escuchás? Pasale por favor el celular a Macarena porque no nos está escuchando, no se está escuchando. No, Macarena, no, pasale el celu, por favor. Bien, no, estamos trabajando como correspondiente, con el IR y con este... Yo voy a hacer un movimiento acá y automáticamente le voy a pasar a Macarena para que ella hable con su compañero. Por favor. Esto está aquí, televisión en vivo. Televisión verdad. No, 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 ahí estamos, a ver. ¿Cómo escuchás? ¿Bien? Ahí te escucho bien, ustedes acomódense tranquilitos que yo... No, no, ya está. ¿Estamos? ¿Están ahí? A ver cómo le escuchamos a Maca. Esto es televisión en vivo, vamos a hablar con Maca ahora. Ahí está. Voy a sacarme yo el retorno, no te voy a escuchar más. Bueno, dale, no me escuches. La segunda vuelta es que Macarena va a hablar, estamos con manos libres, pero Macarena ahí nomás. Ah, bueno. Ahora sí. Hola, muy bien, hola, Mirka. Hola, hola, hola. Les quiero contar que soy Maca Trocero, soy la docente de danzas africanas. Y del oeste de África, más precisamente. Estamos acá para compartirles un poco lo que hacemos. Estudiamos las artes de Guinea, de Costa de Martí, de General. Yo soy instructora de Jata Choba, entonces lo que hago en mis clases es compartir alineaciones corporales, salud, entrenamiento básico para tener una buena corporalidad para ese estilo de danza, ya que es un estilo de danza muy arriba, una energía muy activa, digamos. Saltamos, trotamos, bailamos, cantamos, aprendemos sobre historia. También quiero contarles que, bueno, en este caso me está acompañando Nelson, que él es alumno y estudiante, digamos, del colectivo, y toma las clases de percusión de Ángel Rodríguez, que es el otro docente, que no puedo venir, pero que está muy activo en todo lo que es la movida del colectivo. Principalmente nosotros hacemos eso, danza y percusión. Este año yo me estoy animando a hacer unos aceres de teoría y canto africano para contextualizar lo que estamos haciendo. Y bueno, Nelson, contanos un poco tu experiencia. Lo sumamos a Nelson, Nelson. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo llegaste a esto también. Buenas tardes a todos. Yo seguí a esto porque el instructor Ángel Rodríguez, que es muy amigo mío, cuando retorné a la ciudad, él me comentó que estaban iniciando con el movimiento del colectivo agrofueguino. Ya que estamos contamos que el nombre es heredado de un grupo que ya venía señalándose, seccionándose. Nosotros hoy tenemos la suerte de poder continuar con la sesión de esos chicos. De Anaí y Cristian. Sí, la Anaí era la antigua profe de Danza, Cristian era el antiguo profe de Percus. En esos momentos no están en el colectivo, pero esos fueron quienes los iniciaron. Mi experiencia, la verdad, que de no haber conocido nada de la cultura africana, fue un verano acercamiento. Hoy en día me siento muy vinculado, tomo las clases de Percus, todavía no me animo a bailar, pero también se puede, si es hombre que gusta bailar, las clases de Danza siempre están abiertas y listosas a eso. Nosotros como colectivo en este momento tenemos como premisa lograr que esto que nosotros estamos recién generando pueda atravesar la cultura seguina también. No ser solamente un grupo de personas que se junta un fin de semana a ensasar a bailar, a ensasar a tocar el tambor, sino que la gente también se empieza a involucrar, empieza a conocer otras culturas, así como practicamos tango, practican flamengo, que es español, puedan introducirse en una cultura nueva. Por eso queremos ofrecerles y a invitarlos a que nos sigan, a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, ahí se publican las clases, se publican lo que estamos presentando de acá al futuro, seminarios, saber profes de afuera que son conocidos de los chicos, profes de Danza, profes de Percus, canto también. Somos un grupo pequeño, la intención es sumar más gente para que juntos podamos hacer del colectivo un colectivo mucho más afianzado, vincularnos con la cultura, con la sociedad, poder salir a los barrios, invitar a la gente a los pasteles, que la gente conozca algo que es muy poco conocido incluso en el país, es como muy joven. Sí, pero que es una parte muy importante de nuestra historia, digamos. Hay que saber que en Argentina hay mucha afrodescendencia, que está bueno visibilizarla, yo personalmente soy afrodescendiente, me enteré hace relativamente pocos años, hace varios años que estudio este estilo de danza y de percusión, esta cultura, sin saber que eso era afrodescendiente, y gracias a, por ejemplo, Alma Velázquez, una gran maestra de Buenos Aires, que está gestionando y aportada en la Universidad de Buenos Aires, está tratando de visibilizar todo esto, gracias a las clases que yo tomé con ella y las charlas que tuve de conciencia de mi ancestralidad, tuve descubrirlos. Entonces nosotros, o por lo menos desde mi lugar como docente de danza, es como un disparador o un lugar en el que podemos interrogarnos y encontrarnos desde otra parte, digamos, como empezar a preguntarnos cosas, estamos invitando también a otros grupos que no tengan que ver solamente con el afro guineano, sino que también otros estilos como la Zamba Reggae, estuvimos articulando un seminario de percusión con municipalidad y de danza también, tratando de traer otras ramas del afro, digamos, para hacernos más fuertes y poder nutrirnos de todas las culturas, no solamente la afro guineana puntualmente. Más allá de eso, de que la gente se interese o no por conocer la cultura, que por ahí se acerque más que nada por la danza o por la percusión, por lo que fuera, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo hace la gente para llegar a ustedes? Bien, nosotros tenemos una página de Instagram y una página de Facebook, en los dos lugares nos pueden encontrar como colectivo afro jueguino, ahí yo, por ejemplo, he subido varias clases gratuitas, hemos articulado también con la Secretaría de Deportes para dar clases cuando fue la pandemia de que se cerró todo, hicimos clases en el polideportivo de manera virtual, Ángel Rodríguez también estuvo dando clases virtuales, están grabadas también, así que bueno, nos pueden seguir por esos medios donde siempre estamos comunicando cada movimiento que hacemos para compartir con la comunidad. Bien, bueno, contanos vos desde tu experiencia, ¿por qué un... todavía no incursionaste en la danza, pero tenés ganas de hacerlo? ¿Por qué invita a un hombre? ¿Por qué lo debe hacer? ¿Por qué tendría que venir? ¿Qué es lo que vos encontraste? Yo encontré lo que he llamado antiguamente de una comunidad. No es... es muy diferente de ser salvo con mi amigo a pasear y me río por ahí. Yo me he encontrado aposado, respaldado, he crecido como persona en el sentido de que me han enseñado a descubrirme artísticamente, ¿no? Por eso digo que por ahí no me animo. Anímense porque está buenísimo. Allá han acercado a varias personas que no conocían absolutamente nada ni han practicado ningún tipo de expresión artística y les ha gustado mucho, han sabido encontrarse, abrirse y ya han podido experimentar. En mi caso me pasó que nunca había tocado música en un tiempo muy largo. Con el afro me despertó, ¿no? Me gusta mucho poder asistir a la clase de Percu. La conexión que se tiene junto con la clase de danza está buenísima. Es como una interacción entre los que tocamos y las bailarinas. Es como una comunicación, una conversación, ¿no? De música y baile. Está muy bueno. Los invito realmente porque uno empieza a descubrirse también corporalmente, mentalmente. Y es un grupo muy unido. En el sentido que nos aceptamos con nuestras diferencias, nos aceptamos con las cosas que tenemos en común. Por eso también estamos en búsqueda de asumar más gente que esté en búsqueda de lo mismo. Formar parte de un grupo que está en crecimiento y poder presentar cosas juntos. ¿El grupo es limitado y el tiempo para asumarse? Bien. Tenemos grupos limitados. Estamos en varios espacios dando clases. Pero siempre el grupo va cambiando, digamos. Por ahí alguien selecciona o alguien viaja. Son muchos de los factores que pueden, todas las variables que pueden existir. Entonces, generalmente, sí hay grupos. Siempre hay que preguntar a través de la página, mandar un mensaje, te comunicas con nosotros. Y ahí nosotros te decimos si hay espacio, qué días tenemos libre para poder concretar. ¿Hay una edad para hacerlo o no hay problema? O la persona que se sienta con ganas y se sienta bien para hacerlo, lo pasa. Bien. El año pasado estuvimos armando un ciclo que se llamó Semisitas, que fue para niños. Una de las chicas que participaba, Vanessa Lavea, ella trabaja con niños, con capacidades, con discapacidad. Entonces, entre las dos estuvimos armando ese ciclo de Semisitas, que solamente funcionó desde el año pasado. Este año estamos con ganas de continuarlo, lo estamos proyectando, estamos escribiendo el proyecto. Ya pronto va a salir, pero por ahora para niños está como en pausa. Lo que sí está en auge ahora es el tema de la juventud, digamos, los jóvenes y adultos. Tenemos carceres para eso. Y también otro proyecto que tenemos es gestionar un grupo para adultos mayores. Yo tengo una especialización en acompañamiento a un adulto mayor desde el instructorado de Jata Soba Clavo. Entonces, tengo ganas de articular esas dos cosas. Hace tiempo que lo estamos pensando. Y bueno, acá le estamos adelantando que pronto se va a hacer. Estaba segura, segura que ibas a hacer esa referencia. A ver cualquier clase que va a hacer. Me encanta, me encanta. Si pasa eso, podemos articular siempre el espacio, el momento, el lugar. Bien, me dejo los rulos. Si hablaste ahí, vamos a poder escucharte. Que me dejo los rulos y voy. No tengo ningún problema. Dale, me encanta. Me hago recargo, sí voy. Ah, bueno, listo, te esperamos. Claro que sí. Yo tengo toda la paciencia del mundo. A mí siempre, yo siempre le comento a mis alumnas que no tengan ningún reparo en preguntarme mil veces. Solo les puedo mandar videos, cantar los ritmos. Bien, bien. Me encanta interactuar con las personas que quieren aprender. Así que, muchas gracias. Porque tenés que tener en cuenta que a los adultos nos cuesta más. Si se necesitan rulos, yo no voy a poder ir. Si hay que tener rulos, pero bueno, lo intentaré. Si quieren agregar algo, repetimos. ¿A dónde los pueden encontrar? Bien. Colectivo Afrofueino en Instagram y en Facebook. Chicos, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarnos al espacio. Permitirnos que la gente nos conozca a través de estos medios. Es importantísimo que esas posibilidades se le abran tanto a grupos pequeños como grandes. Así que queremos agradecerles. La próxima tendría que ser en un ámbito donde estén desarrollando la actividad. Sí, nos encantaría invitarlos. Acá, acá, al canal, un viernes. Ya más o menos algo hablamos, de presentar en el piso alguna coreografía, alguna puesta en escena que podamos compartir juntos. Eso, un viernes, un viernes. Gracias a todos los chicos. La verdad, interesantísimo. Y, bueno, quedate tranquila que te vas a poder anotar vos también. Sí, claro. Te estoy escuchando muy poco porque, bueno, como dijimos hoy, Televisión en Vivo, lo hicimos como pudimos. Esperemos que haya salido bien. Salió bien. Salió perfecto, Claudio. Salió perfecto. Pero me dicen acá que están buscando porque hay una apuesta que no pagaste todavía del fin de semana. ¿Qué pasó? No me escucha. No, seas el que no me escucha. Seas el que no me escucha. No, ahí te escuché. Ahora te escucho. Ah, ¿me escuchaste lo de la apuesta? No, no escuché lo de la apuesta. Ah, bueno, me alegro. Bueno, nos encontramos en el próximo móvil. Dale. No, pero repétimelo, repétimelo. No, digo que porque vinieron a buscarte recién. Acá me avisan los chicos por una apuesta que no estuviste cumpliendo. No, no, no estaría sabiendo quién puede ser porque uno de los que les debo la apuesta lo tengo que enfrentar. Así que no, no quiero que haya pasado. Pero bueno, no pasa. ¿Y no hiciste ninguna más? Sí, puede ser, pero bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan y obviamente en estos días estaré acercándole a mis amigos de boca a lo que jugamos. Me imagino que sí. Bueno, Claudio. Me bajaste, estabas arriba y me bajaste. Ya, pero qué, te voy a bajar. Para bajarte a vos, sabés todo lo que necesito, pero no, Claudio. Muy pronto, muy pronto, vamos a estar bailando y haciendo percusión afro. Vamos a pautar para que vengan los chicos al bloque de música algún viernes de estos, acá el programa, ¿te parece? Dale, dale, te quiero ver bailar con los rulos. ¿Cómo? Pero sé. Me imagino y me voy a hacer. Me pongo la peluca. Dale. Nos vemos en un rato. Te dejo porque me está esperando un costado primavera. Y después me tengo que ir a otro móvil. Me imagino, me imagino. Trae un poquito. ¿Y el pan de ayer cómo estuvo, el pan orgánico? Impecable. Riquísimo. Con manteca, vaca. Qué rico. Qué rico. Bueno, chau, chau, chau. Adiós. Bueno, lo despedimos así a Claudio Amico y por supuesto que sí vamos a tratar de que los chicos tengan la posibilidad. En el bloque de música que tenemos los viernes, seguramente estaría buenísimo que, en lugar de traer a alguien que cante, traigamos gente que baile. ¿Por qué no? Y nos animamos todos. O sea, al ritmo de la cámara, nos animamos todos. Ya llegó nuestro compañero, amigo y columnista de temas culturales para dentro de un ratito. Pero ahora les quiero contar y quiero mandar un gran saludo que me olvidé al principio. Hoy es el día que es muy importante, el día de hoy, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo. Es el día del médico de familia, médico generalista y de familia. Así que un gran saludo y abrazo y beso y todo lo que se pueda dar virtual o de la manera que se pueda a todos nuestros médicos de familia de la provincia de Tierra del Fuego, del país y del mundo. Por supuesto, porque la tarea que están haciendo yo, por supuesto, lo voy a personalizar, ya que tengo la posibilidad de hacerlo acá también, en mi sobri, que es médica de familia, en la doctora Florencia. Y en nombre de ella, a todos. Bueno, el doctor Liago. Hay un montón más. Manu seguro después le va a mandar saludos al doctor Jerónimo Sarabia, y a todos otros tantos médicos generalistas y de familia, porque hoy es el día del médico de familia, que tan, tan, tanta falta nos hacen y tanto les debemos en esta época, sobre todo de pandemia. Conocemos qué es lo que está pasando en el país en este compacto de noticias nacional. Ciudad evalúa medidas adicionales de restricción ante suba de casos. En la reunión con funcionarios de Nación y de la provincia de Buenos Aires, se abordó la posibilidad de modificar el esquema de la presencialidad en las escuelas, que en la actualidad mantiene a los alumnos de niveles inicial y primario en las aulas y a los estudiantes secundarios bajo un sistema mixto. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanzará en la implementación de medidas adicionales para limitar la circulación ante la preocupación generada por la suba de contagios de coronavirus en el distrito, que este martes reportó 3.465 nuevos casos y ratificó que la aplicación de las restricciones serán coordinadas con la Nación y la provincia de Buenos Aires. El precio de la canasta básica alimentaria aumentó un 3,9% en abril. Para comprar la comida indispensable y no caer en la indigencia, un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó 26.676 pesos. El costo de la canasta básica total, que además de alimentos incluye indumentaria y transporte, subió un 3,4%. El precio de la canasta básica alimentaria aumentó el 3,9% durante abril para alcanzar los 26.676 que un grupo familiar de una pareja con dos hijos compre los alimentos indispensables y no caiga en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El INDEC dio cuenta que el costo de la canasta básica total subió el 3,4% en abril, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 62.957 para no caer debajo de la línea de la pobreza. En las últimas 24 horas hubo récord de muertes y contagios de coronavirus. El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte diario que en las últimas 24 horas fallecieron 745 personas y hubo 35.543 nuevos contagios, marcas máximas en los dos casos desde el inicio de la pandemia. Otras 745 personas murieron y 35.543 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país. En tanto, el presidente Alberto Fernández dijo este martes que en los términos en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia van a seguir las restricciones, aunque descartó de plano un regreso a fase 1. Bueno, muy bien, y llegó el momento de presentar nuestra próxima comunicación a través de Zoom. Hola, bueno, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, por atendernos en este espacio. Damián Fernández, que es el biólogo del Cádiz. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Mirta. Un gusto saludarte. ¿Me escuchás bien? Perfectamente bien. Te vemos y te escuchamos perfectamente bien. Ahora no sabemos si decir bienvenido. Gracias por recibirnos, porque viste que estamos cada uno en su lugar y nos estamos viendo y estamos hablando, así que está bueno. Bueno, Damián, estamos en el mes de la biodiversidad y básicamente vamos a seguir hablando con distintos especialistas, con distintos profesionales relacionados con la materia. Y vamos a empezar por el principio, contarle a la gente de qué hablamos, qué es la biodiversidad. Claro, Mirta. Mirá, el 22 de este mes es el Día de la Biodiversidad. Conmemora la firma de un convenio muy importante que hubo en el año 92 por parte de la ONU. Entonces, como vos bien decís, tenemos que primero contarles a la gente qué es la biodiversidad, como los televidentes se imaginarán. Bio viene de vida y diversidad se refiere a la variedad. Entonces, es un término que habla de la inmensa variedad de seres vivos que hay en el planeta, ¿no? Por ahora en el planeta hasta que encontremos vida en algún otro lugar, ¿no? Claro. Así que las plantas, los animales, los microorganismos, los hongos, las algas, en la tierra, en el mar, en todos lados, ¿no? En la atmósfera inclusive. La cuestión es que, así dicho, parece algo simple. La forma más común de medir la biodiversidad es por número de especies, lo que se llama la riqueza. ¿Cuántas especies hay en un lugar y en un momento dado? La cosa es que es, como te imaginás, bastante más complicado de lo que parece ponernos de acuerdo en qué es una especie para cada especialidad, cómo medirla. Y lo que mucha gente por ahí no sabe o no percibe, sobre todo cuando uno es chiquito, cree que todo está descubierto, ¿no? Que ya no hay más nada por descubrir. Y es que, en realidad, según estimaciones muy complejas que se hacen con programas de computadora muy grosos y con bases de datos enormes de todo el mundo, los científicos estiman que conocemos aproximadamente el 15% de la biodiversidad, es decir, de la vida que hay en nuestro planeta. El 15% de unas 10 millones de especies aproximadamente, 9 o 10 millones de especies se estiman que hay. Como te imaginarás, es difícil estimar algo que uno todavía no conoce, justamente. Y esta diversidad fue cambiando a lo largo de la historia de la vida, no siempre fue igual. Hasta finales del siglo XX se creía que la biodiversidad había aumentado exponencialmente a lo largo de la historia de la vida. Yo soy biólogo y en particular soy paleontólogo, trabajo en el CADIC y en la Universidad de Tierra del Fuego. Y bueno, a principios de este siglo se instaló una nueva propuesta que dice que desde hace unos 100 millones de años el número de especies se habría estabilizado un poco. Simplemente para que la gente perciba lo complejo que es y la cantidad de tiempo y de especies de las cuales estamos hablando, ¿no? Un montón. La cuestión es que esa biodiversidad fue variando obviamente a lo largo del tiempo y los principales bajones de diversidad son las extinciones masivas, lo que se llaman las grandes extinciones, como la que, por ejemplo, extinguió a los dinosaurios que no son aves, ¿no? Pero hoy en día, y es otro tema muy importante de discusión, para algunos especialistas estamos atravesando otra importante extinción de la biodiversidad. Y adiviná, Mirta, quién es el principal culpable de este asunto. El hombre. Sí, señora. Y seguro. Exactamente. Nacimos para eso. Somos unos capos estropeando cosas, pero bueno, vamos a tratar de dejar un mensaje positivo. Lo que pasa es que nuestra actividad, principalmente la industria, el aumento de la población, el avance del hombre sobre la naturaleza, de una forma extractiva, ¿no? destructiva, está afectando a la biodiversidad claramente. Y como por ahí vos habrás escuchado, el principal factor de lo que se llama el cambio climático actual es el calentamiento global, el famoso calentamiento global. Que acá en Ushuaia estamos siempre atentos porque invierno a invierno vamos tratando de decir está un poco menos frío que el año pasado. Viste que lo vamos percibiendo, ¿no? Uno va, está atento a esas cosas como poner en el caso nuestro que obviamente no entendemos mucho o la mayoría no entendemos mucho. Estamos atentos a esto que vos decís, lo medimos de esa forma, ¿no? Totalmente. Es muy difícil distinguir los procesos naturales del cambio del clima con los que son producto como charlábamos recién de nuestra actividad. Lo que más impacta en la temperatura justamente que es lo que nos interesa tanto por estos lados es la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono. Que es un gas de efecto hibernadero. Claro. Entonces, claro, la gente que se dedica a la atmósfera y al clima hace modelos justamente climáticos por computadoras súper complejos y estima en el futuro, bueno, de seguir así cómo iría cambiando el clima. Por ejemplo, cómo iría aumentando la temperatura si aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera. Los paleontólogos también tenemos para aportar a eso. Y uno dirá, este tipo está loco. No, porque nosotros podemos chequear en el pasado geológico si efectivamente estas cosas ya han pasado. Ah, eso yo no lo sabía tampoco. Claro, aumenta. Esto, por procesos naturales, también hubo momentos de la historia de la vida con mucho dióxido de carbono. Entonces, nosotros podemos estudiar los fósiles de esa época y ver, bueno, qué le pasó a los seres vivos cuando el dióxido de carbono fue muy alto y por ende la temperatura también. Claro. Eso se chequea con datos químicos de las rocas y con fósiles de un montón de tipos. Yo en particular estudio fósiles muy chiquititos de plantas. Ah, mira. De la Patagonia, del sur de la Patagonia. Son granos de polen y esporas que quedan atrapados en el sedimento y después en las rocas que se forman con ese sedimento. Porque están lloviendo ahora mismo en todos lados. O sea, en el estudio también está cayendo polen de las plantas de bosque seguramente. Entonces, por suerte son súper resistentes esos granitos de polen y esas esporas y es lo que mi grupo de estudio y yo en particular extraemos de la roca por unos procesos bastante complicados químicos y obtenemos estos fósiles que estudiamos en el microscopio. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos aportar los científicos del CADIC y de la universidad a todo esto? Bueno, en el CADIC y en la universidad se estudia la biodiversidad del bosque, del mar. También estudiamos a esa biodiversidad en relación al hombre, los antropólogos que hay en las dos instituciones. Y mi grupo de estudio en particular estudia estos microfósiles de plantas. ¿Por qué? Porque gracias a los geólogos que nos dicen cuán viejas son las rocas, nosotros podemos estudiar cómo cambian esos microfósiles a lo largo del tiempo, desde las rocas más antiguas a las menos antiguas. ¿Sí? En momentos de la historia de la Tierra y de la Patagonia, donde la Patagonia era mucho más cálida que ahora, Mirta, hace 40 millones de años la Patagonia tenía un clima parecido al de Misiones. entre la Lenga y el Lindo y el Nire crecían palmeras, palos borrachos, familiares de la yerba, plantas que uno asocia al calor, claramente. Lógico. Y con toda esta investigación que ustedes hacen, digo, se va rumbo, no te digo a eso, no te digo a ese cambio, pero se va rumbo a esto y que también esta biodiversidad sea menos potable, digamos, o haya menos presencia porque tampoco les hace bien a todas estas especies ese cambio. Claro. Bueno, tenés pasta de bióloga porque hiciste la pregunta clave. Ponle. Totalmente. Mirá, la cosa es así. Nosotros lo que encontramos hace 40 millones de años en un momento donde, como ahora, la temperatura estaba subiendo un montón, es que estas plantas tropicales vinieron a la Patagonia y aumentó la diversidad, justamente la diversidad de plantas aumentó un 40% y la gente podría decir en su casa, bueno, entonces, con el cambio climático va a haber más especies. Claro. Buenísimo. Bueno, esto no es exactamente así porque, claro, una cosa muy importante en las cuestiones paleontológicas y geológicas son las escalas de tiempo. Este proceso que yo te cuento en el que la diversidad aumentó en la Patagonia hace 40 millones de años un montón de tiempo se dio a lo largo de un millón de años. La especie humana tiene 300.000 años, por ejemplo, de existir. Un millón de años es un montonazo de tiempo y le da tiempo a los seres vivos a que se adapten a los cambios del ambiente. El cambio climático que está produciendo el hombre ahora se está dando a una escala de décadas. Entonces, los seres vivos, la gran mayoría, no tienen tiempo de adaptarse a ese cambio en el clima y adivinan qué pasa, Mirta, con esas especies. Se van, se mueren. Se mueren, se extinguen. Una especie, un individuo se muere, las especies se extinguen. Claro, se extinguen. Entonces, como bien marcan instituciones que se dedican a monitorear la biodiversidad por cuestiones de conservación, por supuesto, se estima que el 25% de las especies que conocemos están en peligro de extinción actualmente. Claro, claro. Es mucho. Eso es porque sus ambientes están justamente por desaparecer, por nuestra actividad. Pero bueno, no todo son válidas. La idea es dejarle a los televidentes un mensaje proactivo porque podemos hacer un montón de cosas, un montón de cosas para mejorar y paliar esta situación mientras los científicos y los gobernantes toman las grandes decisiones al respecto. Lo que podemos hacer como hacemos en la Universidad de Tierra del Fuego son planes de reciclaje que se pueden acercar a la página web y conocer, participar y reciclar en su casa. Acá con mi novia somos dos y reciclando tiramos la basura una vez cada diez días en casa. Claro, claro. ¿Y cómo hace? Se reduce un montón. Contalo eso cómo lo logran porque está buenísimo. Lo hemos hablado con otras personas. Eso con una compostera casera de unos pocos metros cúbicos de volumen afuera de casa. Ahí va a parar todo el orgánico. Bien. 99% del orgánico va ahí y claro, después como todos los fueguinos sabemos la ciudad tiene un plan de reciclaje entonces separamos los secos, los plásticos y el vidrio y lo tiramos en las campanas que hay desparramadas por la ciudad. ahí ya ahorrás un montón de espacio. Ahí ya te ahorrás un montón de espacio en la bolsa de basura. Y ayudamos un montón e impactamos un montón. Hacemos coladrillos también. Son botellas de plástico rellenas con plástico que se donan para construcciones y también hay como vos sabrás hay movidas de limpieza de espacios verdes acá en Ushuaia. Tenemos el Parque Nacional y una cosa que a veces la gente no percibe que es muy importante que una muy buena forma de contribuir con el ambiente es conocerlo. ¿Sí? Es acercarse a la universidad y aprender al respecto hacer cursos las librerías de la ciudad están llenas de libros sobre la flora y la fauna de nuestra provincia. Entonces conocer es una muy buena manera de conservar porque ¿qué pasa? Como siempre digo es mucho más fácil talar un árbol que talar por ejemplo un lenga que sabés que es una especie que está acá con una especie un grupo de plantas que están acá desde la época de los dinosaurios en la Patagonia que hay solamente seis especies en toda Sudamérica del grupo de Notophagus o sea de la lenga y entonces uno va percibiendo el valor real podríamos decir que tiene esa biodiversidad y ya lo piensa dos o tres veces y ese arbolito por ahí ya no molesta tanto. Exacto Bueno yo creo que hemos graficado perfectamente el tema de la biodiversidad por supuesto que nos queda muchísimo por hablar clarísimo ha sido Damián con la explicación y bueno y si al hombre lo tenemos que retar un poquito porque nos mandamos varias macanas o sea en tres palabras que tuvimos que decir la macana era nuestra Sí y son macanas que son muy evitables y muchas así que nos tenemos que poner las pilas Cambio de hábitos Cambio de hábitos y vamos a seguir todo el mes hablando de esto así que vamos a puntualizar por supuesto el próximo 22 pero seguimos todo el mes hablando de esto y clara la explicación así que estaremos en contacto muy amable gracias Muchas gracias Mirta hasta luego saludos Adiós muchas gracias bueno allí estábamos con la palabra de en la columna del CADIC que solemos tener todos los días miércoles hablando de este tema relacionado con la vía biodiversidad y bueno creo que fue bastante gráfica la explicación ¿Les parece ahora que nos vayamos a compartir un ratito nada más de pausa? Ya está Manuel Valdivia con nosotros ya está con su invitado no se lo pierdan ni se muevan de ahí bueno muy bien bueno muy bien acá estamos nuevamente al aire pero yo estoy acá para presentar a nuestro próximo compañero amigo y columnista lo presentamos muy pero muy buenas tardes amigos en esta tarde lluviosa realmente bueno dan ganas de quedarse adentro pero hubieron otras tardes lluviosas y además con mucha nieve que generaron más que un movimiento para la pluma de quien hoy es escritor aparte de ser arquitecto y que nos va a hacer acordar de hechos que paralizaron a la ciudad de Ushuaia y que parece mentira hoy casi nadie recuerda primero lo presentó a él al escritor y arquitecto y bueno flamante escritor y que seguirá me imagino en esta línea David Pablo muy buenas tardes ¿cómo te va? hola Manuel muchas gracias a vos y al canal por invitarme a hacer la presentación de este libro que bueno no deja de ser un hecho cultural y un aporte para nuestra comuna y para la provincia claro el título es Revuelos y no es casual que sea el título Revuelos ¿no? porque en el libro vamos a encontrar relatos sobre hechos como yo dije que paralizaron a la ciudad acá algunos otros están en ficción bueno y un y un relato grande cuando te explayas más seriamente sobre otro tema también ¿no? exactamente sí Revuelos es un libro que trata sobre básicamente con cuatro cuentos y un relato habla sobre la aviación comercial sobre los aviones y es un libro destinado a aquellos aficionados de la aviación a los pasajeros a la gente que le guste viajar y también por supuesto a aquellos que les guste las novelas o las historias de suspenso de corrupción de terror y donde no están exentos comentarios políticos gastronómicos arquitectónicos y bueno básicamente siempre digamos pasados por aire ¿no? ¿cuál es un revuelo? claro sí el título la verdad que cayó muy bien para este tipo de cuentos y que bueno en donde en realidad el libro establece una crítica hacia las aerolíneas por la forma que nos están llevando no por los aviones que son bien seguros pero si no cada vez más apretados con más restricciones con más dificultades para los pasajeros bueno este libro establece una especie de crítica hacia el sector aeronáutico efectivamente a mí cada vez me quedan más chicos los asientos y dibujo con las rodillas no sé pido pasillos para sacar los pies de afuera y ni agua tampoco más allá del contexto pandémico bueno y antes que nos gane el tiempo en realidad lo llamé porque gracias al libro este bueno lo tenemos a David Pablo quien era un jueguino que le gustaba mucho viajar y viaja y le encanta y bueno esto obviamente desde acá se hace en la línea nacional y tuvo digamos la suerte de ser sobreviviente de uno de esos accidentes que estamos viendo en este momento en pantalla que fue el primero de un avión de magnitud ¿no? contanos cómo fue el accidente de este y en qué aeropuerto sí esto fue un incidente en realidad y fue en la vieja pista del aeropuerto de Ushuaia en el año 86 el 13 de julio el incidente como verán digamos es ciertamente menor no es algo tan grave por suerte porque no hubo heridos hubo víctimas claro no hubo heridas y la máquina a los dos días después de algunas revisiones volvió a despegar vacía por supuesto pero lo cierto es que tras ese incidente hubo una serie de acontecimientos que eso es lo que determina lo curioso de este percance en donde hubo una serie de condimentos políticos técnicos y comerciales que determinaron como lo que en aviación se dice que para que exista un incidente un accidente tiene que haber un cúmulo de episodios para que se desarrolle ese accidente bueno y ahí tenemos estas fotos tenemos otras más también para poder compartir y ver desde distintos ángulos lo que fue el accidente de ese Fokker F28 ¿no? en el cual bueno vos contás que salió muy barata la pericia y que además no fue un hecho casual como está en el manual vos como aviador también tenés que saber que en aviación no existe ningún accidente accidente ocurre porque sí ¿no? todo accidente tiene un motivo y una causa y por eso se estudia para que sea tan eficiente exactamente bueno no soy aviador pero soy un aficionado a la aviación sí bueno en realidad acá se reunieron tres cosas bueno primero fui pasajero segundo me gusta escribir y tercero me gusta la aviación entonces se dieron esas tres situaciones para que pueda hacer esta narración en realidad no voy a descubrir mucho lo que sí es cierto que va a ser un aporte digamos para el que le interese en donde yo planteo en la narración todos los este posibles elementos que actuaron para que ese despiste ocurriera porque no fue algo simplemente no fue fortuito ni accidental no yo creo que hubo además antes de ese despiste un escape el avión intentó aterrizar y después no pudo y también sobre ese escape todavía hay un halo de misterio que nunca se pudo develar y que bueno yo lo pongo ahí en el tapete como una especie de misterio que todavía quedó inconcluso y la culpa siempre la tiene el piloto no en este caso es difícil de terminar pero no hubo un conflicto aeronáutico en donde hubo un paro de pilotos muy extremo estaba Alfonsín de presidente y él tomó la determinación que los pilotos de esas máquinas sean los de la fuerza aérea y ese avión particularmente si el F-28 siempre vino con la fuerza aérea y con la armada Aerolíneas era la primera vez que lo traía a Ushuaia la primera y la última ah claro ahora vos como fue tu sensación cuando estás a bordo del avión está aterrizando y ya sabés que no va a parar y que lo que se viene puede ser la catástrofe no bueno ya cuando hay un escape es decir que ya estás por aterrizar y el avión vuelve a despegar ya hay una situación de tensión que no es la mía hay que decir la verdad es con todos los pasajeros luego cuando vuelve a tocar pista uno bueno se siente más o menos seguro pero yo venía del lado izquierdo y entonces veía que pasaba el aeroclub el hangar la base todo pasaba que las pitas se iban chicando claro y yo la conocía entonces el quincho al aeroclub le pasó y venía rápido y le dije al pibe que estaba al lado nos vamos al agua hola así que eso es lo primero que pensé y bueno la maniobra de piloto creo que ahí fue buena hizo un ladeo del avión y el avión quedó enterrado las ruedas en el terraplén quedó con las alas paralelas al terraplén y bueno salimos todos por la puerta de adelante yo era joven así que podía salir bastante rápido hay gente que le costó más a las personas de edad porque el avión quedó muy inclinado y dificultoso para poder salir pero por suerte no hubo ningún lastimado después enseguida nos ocurrieron igual para ayudar la gente del aeroclub que estaban presenciando ya estaban atentos porque ya al ver el escape bueno esperan este segundo intento de aterrizaje que fue bueno el despiste claro además no deja de esto llamar la atención porque prácticamente en la misma zona en el mismo lugar yo cuando empecé a buscar los archivos mirá como será que casi casi me había olvidado de que otro vuelo con un 737 de Argentina no se quedó en el terraplén sino que siguió y cayó en el agua ¿no? y de ese no acá yo tengo el del anterior pero vos podés mostrar el que tenés este es un vuelo y le digo esta nota está hecha por la revista gente o sea que imagínense la foto que tomó mandaron el periodista que mandaron para la caída del Fokker F-28 ese es el que está mostrando ahora es el accidente de Aerolíneas Argentinas que pasó de largo ¿no? y que bueno fue mucho más difícil el rescate y creo que hubo un muerto ¿no? no, no herido afortunadamente bueno entonces imagínense dos accidentes de avión de semejante magnitud curiosamente en el mismo lugar dio más que una más de un tema para pensar que ahí no solo había una historia sino que quedaba chico en el aeropuerto ¿no? sí, bueno es evidente que es una pista corta y encajada y con algunas cuestiones que la meteorología a veces no acompaña pero bueno eso por supuesto tampoco fue un impedimento para que durante muchos años aerolíneas en este caso la Fuerza Aérea de la Armada pudieran hacer sus operaciones prácticamente sin mayor inconveniente ¿no? exactamente pero bueno la verdad que sí hay que ponderar ese aeropuerto porque hoy también es un una pista de mucha utilidad no solamente para la gente del aeroclub sino como una pista alternativa ¿no? claro sería una pista guerra ¿no? lo que fuera que sea si hay una eventual evacuación puede ser una pista muy útil y es operable por supuesto para aviones de gran porte ¿no? pero para Hércules quedó demostrado que se sirve no sé David bueno te deseo la mejor de la suerte es extraordinario te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de poder sacar estas historias de la vida de Ushuaia que de pronto paralizaron a la ciudad y ahora se olvidaron ¿no? y ahora las volvés a rescatar eso se trata de dejar una narración un texto para nuestra historia para tanto merece Ushuaia este tipo de hechos culturales buenísimo muchísimas gracias seguir produciendo por favor porque si no se rescatan nuestras historias pasan al olvido como ya estaban pasando estas al olvido así que gracias por el revuelo que vas a causar con este libro bueno muchas gracias Manuel a vos y a la gente del canal también bueno nosotros realmente contentos de haber hecho este lado B que me ha permitido recordar dos hechos que lamentablemente sucedieron pero sin haber pérdidas de vida por eso la historia de Ushuaia sigue siendo tanto y más rica que la que aparentemente se ve solo hay que tener un poquito de memoria así es Mirta claro que sí Manu gracias gracias por recordarnos todo esto bueno y allí lo decía también nuestro invitado y gracias por traernos a la memoria todo esto pistas que en ese momento era lo que había y así pasaba con los aviones de gran porte gracias Manuel gracias a ambos por estar aquí en este programa en contacto también y con ustedes nos vamos a encontrar después de conocer qué pasa en el mundo a través de este compacto de noticias internacionales se intensifica la crisis entre Israel y Hamas la aviación israelí redobló su ofensiva contra Hamas y otros grupos palestinos de la franja de Gaza y milicianos lanzaron más cohetes hacia Israel en medio de renovados esfuerzos diplomáticos para tratar de poner fin a las peores hostilidades en cinco años que en una semana ya dejaron casi 230 muertos en su mayoría palestinos con el avance de las hostilidades también se multiplicaron las versiones sobre un inminente alto al fuego Estados Unidos registró la menor cantidad de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia Estados Unidos registró la menor cantidad de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia y según su asesor principal para combatirlo la primera potencia mundial le está ganando la batalla al virus los nuevos casos diarios están disminuyendo en todos los estados con un promedio actual de 30.211 a nivel nacional el más bajo desde junio pasado cuando hubo una grave escasez de testeos el promedio de muertes de 7 días fue de 545 el 16 de mayo los países exigen avanzar con el debate para liberar patentes más de 100 países respaldan la medida sobre una propuesta originalmente presentada por Sudáfrica e India en octubre del año pasado sin embargo como las decisiones en la Organización Mundial de Comercio se toman por consenso alcanza la oposición demostrada hasta el momento entre otros por la Unión Europea los países que copatrocinan el pedido de excesión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus en la Organización Mundial del Comercio indicaron que la falta de respuestas socava la legitimidad y credibilidad del organismo exigieron avanzar lo antes posible con el debate y ratificaron que van a presentar un nuevo texto para revertir la postura de quienes todavía se oponen bueno muy bien ahora si les pedimos una pausa cortita cortita porque tenemos más programa mucho más falta el móvil falta hablar de decoración faltan un montón de cosas todavía que en este programa no se vayan bueno muy bien aquí estamos para presentar nuevamente nuestro móvil de exteriores hola Claudio te damos la bienvenida nuevamente a esta hora de la tarde ¿cómo va? hola Mirta Casúa ¿cómo te va? a mí me va muy bien nos mandaron a la CEPLA y en el CEPLA estábamos ¿odio? sí, sí seguimos ahora lo bueno que estamos adentro como estamos bien estamos resguardados se puede decir en la tarde gris en la ciudad de Usoaya así que nosotros nos acercamos desde acá porque como te contábamos hoy en el arranque del programa íbamos a estar hablando con Constanza Riza Mastaker que esta es directora de Derechos Humanos y Prevención así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poco de cómo se viene trabajando en el lugar y cuáles son las actividades que se realizan primero la saludamos ¿cómo estás? buenas tardes bienvenida hola que tal buenas tardes hola Mirta que se desarrollan acá bueno acá en el CECLA trabajamos con una población de jóvenes entre 13 y 30 años se desarrollan actividades hace 5 años y este año reclamamos las actividades presenciales aproximadamente a mediados de enero con mucho cuidado mucho protocolo y hoy se están desarrollando los talleres pero como ustedes pueden ver están todos como con muchísimo cuidado con los barbínicos con cantidades específicas de participantes por cada talleres si nosotros estuvimos viendo algunas actividades que se desarrollan y como corresponde con todo con su protocolo y hubo que adecuarse a esto como todos exactamente queríamos asegurar que estuvieran existiendo los espacios de encuentro para las juventudes y le buscamos la vuelta la verdad que fue un trabajo muy muy arduo con el equipo de Encino Ocupacional y con Elena Basombrío que nuestra médica epidemióloga nos ayudó a generar este protocolo que permitiera asegurar las actividades presenciales con todos los cuidados necesarios ¿Cuáles son las actividades que se están desarrollando en este momento? En este momento tenemos el taller de ping pong el taller de guitarra y de cocina funcionando simultáneamente en distintos espacios ¿Qué día se da estos talleres? Estos talleres se dan los lunes y miércoles y viernes en el horario de la tarde Bien ahí Paulito se va a trasladar donde está el taller de guitarra para ir mostrando ¿Cuáles son las otras actividades que por ahí no están específicamente hoy pero que se están llevando adelante acá? Tenemos danza break dance tape pop también tenemos lo que es el taller de magia el taller de ensamble vocal ensamble musical y seguramente me estoy odiando algunos porque son alrededor de 15 talleres Está bien pero más allá de eso ¿Cuánta la gente que por ahí le interesa algún taller o quiera averiguar cuáles son las actividades que se realizan ¿Cómo hace para saber? Pueden acercarse directamente al CEPLA o pueden contactarnos a través de las redes sociales CEPLA y en Bajo el Palomar tanto en Facebook como en Instagram tenemos el mismo nombre y ahí recepcionamos todas las dudas y solicitudes de inscripción ¿Y en qué horario se trabaja acá? ¿En qué horario hay gente para que le pueda informar al vecino que quiera desarrollar alguna actividad? El CEPLA está abierto de 9 de la mañana a 19 horas ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes y los sábados estamos funcionando en el turno tarde ahora estamos incorporando nuevos talleres que tienen que ver con Samba Brasilera tiene que ver con entrenamiento funcional estamos armando un equipo de fútbol para mujeres así que la verdad es que estamos incorporando todo el tiempo y sale por nuestras redes sociales cuáles son los talleres nuevos Los fines de semana están también por ahí implementando abundación porque por ahí viste que hay gente que trabaja toda la semana y quiere tener la posibilidad de tener un lugar para esparcimiento o hacer una actividad para los fines de semana también están armando cosas Exactamente los fines de semana tenemos vamos a empezar a tener ese estado aprovecho de la posibilidad lo que es Samba Brasilera la comparsa y también vamos a tener tenemos Facebook tenemos Rating Dance y me falta algún taller creo que tenemos tenis en mesa Bien ahora bueno como contabas con ahí Paulito se fue a mostrar también que están haciendo el taller de tenis en mesa muchas actividades así que la gente que quiera hacer algo porque aparte esto aquí no tiene ningún costo Exactamente totalmente gratuito nosotros somos el estado y aseguramos que todos los servicios se brinden de manera segura gratuita y para poder acceder En esto de estar atravesando la pandemia que estamos atravesando ¿Cómo viste la gente? ¿Cómo va viendo la gente esto de a poco seguir volviendo a tener actividades presenciales? Sí vemos de todo un poco considerando que nuestra población es la población joven vemos muchos jóvenes con cuidado y otros jóvenes que por ahí no llegan a ir como vemos adultos también ¿no? que no llegan a ir mencionar por ahí los cuidados que hay que tener entonces bueno en este tipo de situaciones estamos acompañando realizando o generando contenidos preventivos en materia de salud mental en salud en general y en los cuidados hay que tener con el COVID ¿Cómo hacen cuando por ahí viene viste que por ahí pasa que hay gente que es colgada y viene a realizar una actividad y no viene por ejemplo con el barbijo? Sí o sí tienen que ingresar con barbijo y permanecer con el barbijo en todo momento mientras tienen esta actividad está bien o sea no hay forma de que un señor que se quiere venir a realizar una actividad aquí no hay forma de hacerlo si no cumple con los protocolos como corresponde exacto acá cuando ingresan se les toma la fiebre se les brinda alcohol en gel y bueno ahí pueden acercarse al baño para ilimitar siempre estamos muy atentos todos los talleres son con algún cupo limitado? Sí exactamente por una cuestión de espacio es lo que nos prestaleció medicina ocupacional ahora con el ingreso del programa potenciar inclusión joven en la etapa 2 ahí vamos a tener también otros muchísimas más posibilidades y talleres que se van a estar abriendo en los próximos meses así que ahí también seguramente vamos a abrir las inscripciones en las próximas semanas para que se acerquen las personas que estén interesadas en algún taller que te acuerdes ya no tenés cupo o en todos hay algún cupo como para que la gente se pueda acercar y anotarse mira en los talleres en los que se concreta el cupo estamos abriendo nuevos horarios o sea la idea es que nadie quede afuera de los talleres y más por ahí llamando la atención en la sala de música que está toda preparada para este tipo de actividad como se concreta rápido el cupo estamos tratando de abrir nuevos horarios que también lo creemos en esa estamos como todo el tiempo viendo que nadie queda afuera lo que entiendo es que se trata de generar un espacio para que toda aquella persona que quiera realizar alguna actividad que acá se da lo pueda hacer exactamente tenemos la especialista de cocina también que siempre es uno de los especialistas que más está siendo solicitado el precio de guitarra así que ¿qué días hay el taller de cocina? todos los días menos los jueves ¿y a qué hora se cocina? entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde mirá llegamos llegamos a horario pero no no sentimos olor a nada a mañana no, no, no vos decís que mañana podemos llegar a venir y encontrar algo para degustar también mañana seguro mañana volvemos ahí y ya tenemos el móvil armado lo dejalo dejalo ahí al móvil mirá si a nosotros nos prometen mirá si a nosotros nos prometen que mañana hay taller de cocina y que vamos a venir a esta hora y vamos a tener algo para degustar y para aparte vos vas olvídate somos los primeros yo también venimos a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde estamos acá ¿alguna consulta a Constanza? no, en realidad quería que nos hablara un poquitito breve ya para ir cerrando el móvil acerca de estos proyectos que tienen en la segunda etapa para los jóvenes Constanza bueno, como no en esta segunda etapa del programa potenciar inclusión joven es un programa bueno de nación la verdad que es un programa muy interesante porque baja los insumos necesarios y las herramientas para poder llevar adelante nuevos placeres que con el equipo técnico hemos venido trabajando observando consultándole a las juventudes cuáles son los principales intereses que hay y esta segunda etapa tiene la particularidad que es generar herramientas de inserción laboral ya para tener unos servicios entonces la verdad es que creemos que una vez que se complete el proceso de selección y que puedan abrir las inserciones va a ser un programa muy requerido con aproximadamente de 20 talleres nuevos bien muy bien muchísimas gracias por este encuentro bueno nosotros le agradecemos a Constanza la amabilidad de habernos atendido la verdad muy lindo el lugar todo le agradecemos también a la gente que labura acá había dos chicas que están con vos que ellas querían salir en cámara pero bueno teníamos que sacarlas solamente a Constanza así que saludamos a Nati y a la otra niña y a Nayí que estaban desesperadas por salir en tele pero bueno hoy no les tocó otra vez otra vez la chica de Tachar sí Constanza muchas gracias nos estaremos viendo en cualquier momento muchísimas gracias a ustedes Mirta nosotros desde acá ya nos despedimos voy a pegar una vuelta voy a seguir recorriendo quiero que ganas el taller de cocina a ver si por ahí me convencen mañana volvemos mañana volvés solito y amasás algo ahí ¿qué? nosotros nos despedimos ya sí chau bueno nos despedimos te agradezco por uno en día más nos encontramos mañana nuevamente gracias Claudio un placer un placer como siempre Mirta te mando un beso igualmente para nosotros un placer trabajar con ustedes ahí desde el móvil con Claudio y con Pablito Barría gracias a ambos y gracias a todo el equipo de ahí del móvil gracias Claudio hasta mañana nos vemos hasta luego chau chau bueno y nosotros seguimos acá en el piso para presentar ya nuestra columna relacionada con la decoración ¿qué hacemos con nuestra decoración? muy bien está con nosotros Mónica Subiabre ya nuestra amiga columnista que nos deja re lindo este living también gracias a la colaboración esta semana le toca a la gente de Diáfana ¿cómo estás Moni? bienvenida bien muchas gracias bien bien nos hemos puesto el barbijo ahora porque estamos las dos ya hablando acá así que ahora con barbijo está este bloque pero tenemos así como las como tomar qué hacemos en la decoración los fueguinos y para eso tenemos unas imágenes de apoyo que ya vamos a comenzar a ver porque sobre eso mismo es sobre lo que vamos a estar contándole a la gente como si fuera el top ten de la decoración de los fueguinos armamos un top ten de lo que más se usa de la tendencia de decoración a nivel local que es lo que vos ves y que te piden cuando te piden asesoramiento claro vamos a compartir las imágenes ahí cuando quieran empezamos a compartir ahí estamos el LED el LED las tiras LED se están usando un montón para las esquinas de las habitaciones por ejemplo o para atrás de los espejos es una cinta que viene de un lado adhesivo y del otro en la luz LED que tiene un centímetro aproximadamente por ende la pegás y transmite la iluminación de hora eso me encanta y acá pasamos a los muebles de hierro que se están utilizando un montón combinados con madera quedan geniales estanterías escritorios mesas es un estilo más industrial y con la madera le aporta calidez exacto y ahí acá estamos con los jardines verticales que son me encanta que lindo que era se utilizan muchísimo en comercios en bares y demás son jardines artificiales por ende no tiene el cuidado de la planta natural se aplican viste tipo la champa tienen esas medidas las colgas y creas como un poco de verde en el interior eso me encanta también cuánto lugar para colgar y para poner cosas claro eso es como más llevándolo al tema de la lenga que si vamos a hablar en el local vamos con el material autóctono que es la lenga que es hermoso es una madera bastante dura resistente y con unas vetas muy suaves ahí eso es el revestimiento pasamos a revestimientos que son las placas cementicias que son furor hay muchas consultas porque son fáciles de colocar son livianas tienen medidas que están buenas como para para colocar fácilmente y son fáciles de colocar por el tema del pegamento viene un pegamento lo adherís a cualquier pared y queda genial divino le cambiás todo el fondo a una pared quedan re lindos ahí pasamos a lo que es macrame el tema de la lana del tejido que no le gusta a todo el mundo pero los que le gusta son bastante nosotros tenemos de diafana esta semana una carpetita en la mesa que queda re linda claro nos dio un poco de decoración y hay una carpetita que es de hilo que refleja ese estilo escandinavo me encanta y eso que estamos viendo también me gusta mucho estos son vinilos también se utilizan un montón vienen laminados de corte los podés colocar donde quieras y tiene un montón de variedad de colores así que quedan geniales para cambiar y darle un detalle pasamos a las luces led las luces led estas son de frases podés mandar a hacer la frase que quieras la frase que te guste el nombre de tu hijo o algún cartelito viene con dos ganchitos los colgás y te da un detalle super moderno transformaciones transformaciones así quedan las casas cuando arrancamos bueno y me gusta porque de eso hablamos uno de los programas y la gente hacía referencia precisamente a esto que vos decías planificar los enchufes donde van a ir donde vamos a tener esto está buenísimo eso está bueno para planificar previamente el tema de iluminación de instalaciones de enchufes porque después te permite mover las heladeras y demás y ahí me encanta esa es una pared me gusta mucho esa es una pared que hicimos reciclada son maderas de palet todas recicladas con diferentes zonas de pintura se hizo un bastidor atrás y las plaquitas amuradas a la pared la hizo Diego de Francisco un carpintero que trabajó con nosotros y eso son las cortinas que están esas son varillas eso está bueno las varillas que lindas quedan están buenas para dividir espacios pero no lo tapás directamente genera luz de ingreso y queda bastante lindo le da calidez me encantó me encantó tenemos varias propuestas y volvemos a las luces de LED que las veíamos al principio claro hicimos un repaso un repaso rápido de todo Moni bueno tenemos para consultar asesoramientos todo donde te encontramos me encuentran en interiorismo.uzueya en Instagram y como Mónica Subiebre en Facebook nos encontramos ahí iluminadas las dos en el medio en el monitor que queda buenísimo gracias Moni por estar cada semana junto a nosotros gracias a vos gracias y saludos a Darindio también la semana que viene volvemos hablamos de decoración con los dos gracias muchas gracias bueno allí teníamos entonces a nuestra invitada nuestra invitada acá estoy me encontré me había perdido en tiempo y espacio porque ya se viene nuestro próximo entrevistado bueno muy bien ahí lo estamos viendo estamos a través de las plataformas ahora nuevamente una y una porque así nos estamos manejando y bueno ayer aniversario del museo del fin del mundo día de los museos coincidentemente con la inauguración de nuestro museo del fin del mundo y para eso estamos en diálogo con Martín Vázquez muchas gracias por atendernos Martín bienvenido bueno feliz cumple bueno muchas gracias muchas gracias en nombre de todos los que trabajan en el museo y también de todos los museos porque no solo es el cumpleaños del museo del fin del mundo sino fue el día internacional de los museos exacto por eso decíamos coincidentemente con el aniversario del museo del fin del mundo ahí me estás escuchando bien mejor ahí me escuchás si te escucho bien creo que con un poquito de delay pero bien si perfecto bueno y en torno a esto vamos a contarle un poquito a la gente relacionado con el tema de la historia de nuestro museo del fin del mundo y todos los cambios y todo lo que se ha ido haciendo en estos últimos años al punto que antes buscábamos cada una de las descripciones en un papel que se adjuntaba junto a cada una de las piezas y hoy también tenemos el formato digital para poder conocer todo lo que guarda nuestro museo sí 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 bueno todas las cosas van cambiando y y este año pasado este nos ha como hemos tenido una acelerada importante ¿no? en relación al tema de cambios ahí por ejemplo estamos viendo una en gran parte una algunas imágenes que eran de la de la muestra incluso anterior del museo obviamente se sigue manteniendo el formato de visita presencial y se puede ir y visitar y ver las cosas en el museo y leer los paneles ahí vemos incluso un montón de actividades que bueno claramente hoy en ese formato son insostenibles no se pueden hacer claro y los protocolos ¿no? esperamos volver seguro a ellas pero también lo interesante es que no solo el museo del fin del mundo sino todos los museos se han visto un poco en la necesidad de abrirse a otros formatos ¿no? a las plataformas digitales a las posibilidades de tener guiadas en formatos de audio y bueno pese a todo hemos optado hemos apostado en este caso de este aniversario hemos apostado una vez más a una actividad presencial si bien con todos los con todos los cuidados que son necesarios hoy en día pero optamos por celebrar el cumpleaños con la puesta en escena de una obra de teatro en el espacio del museo que ayer se estrenó ahí estamos viendo el flyer ayer se estrenó pero que se va a mantener durante por lo menos dos o tres meses en cartel por decirlo de alguna manera todos los viernes a las 20 horas bien y también para ayer fue el día ayer en el con el aniversario con el día del aniversario fue el día en que se hizo la primera función el primer estreno pero todos los viernes a las 20 horas con una entrada gratuita obviamente limitada por el aforo que podemos que nos podemos permitir que es no más de 10 personas pero que se va a sostener todo el mes de mayo todo el mes de junio y seguramente julio porque ya hay una gran demanda ya salió hace poquito la convocatoria la publicidad y ya hay como cuatro funciones totalmente cubiertas bueno contanos un poquito de qué se trata la obra y está bueno esto que permanezca a lo largo de los meses porque lógicamente con el aforo que se permite todo el mundo va a querer estar y la va a querer ver se van haciendo las reservas que ahora lo vamos a contar pero contanos de qué se trata de esta obra bueno no quiero contar mucho porque si no caigo en esto de espoilear como es este nuevo verbo que ahora se utiliza pero bueno tiene que ver un poco con temáticas de la historia regional y con algunas cosas que tienen que ver con con el museo con cómo se construyó el edificio del museo allá por principios del siglo XX también hay una ahí está la participación de de una de un preso y de de una de una especie de espectro de la de la duquesa de Albania que que bueno no puedo no quiero contar no bueno pero hasta ahí estamos hasta ahí estamos lo que sí quiero destacar es que es un enorme trabajo que hicieron bajo la dirección de Victoria Lerario estos dos actores que estamos viendo en pantalla que son Natalia Escobar y Gustavo Salcedo y bueno que es un trabajo que se ha hecho en en coproducción digamos con la dirección de museos y la dirección de acción cultural de la Secretaría de Cultura hay mucha gente involucrada sí aparte de los actores bueno mucho personal del museo que ha hecho posible que que la obra se pueda poner en escena y también mucha mucha gente de la Secretaría de Cultura que que ha hecho lo propio bien Martín bueno y contémosle también un poquito a la comunidad cómo puede ser o si alguien también de Río Grande que nos están viendo de Toluín quieren anotarse para poder este ir teniendo ya su lugarcito en los próximos viernes bien tengo acá el se puede hacer las reservas por teléfono y por correo o bueno o personalmente pero recomiendo que sea por teléfono o mejor o por correo el teléfono es el 422 551 y la dirección de correo es patrimonio cultural punto tdf arroba gmail están en el flyer que aparecen en las redes de la Secretaría de Cultura que ustedes recién estaban mostrando y repito la entrada es totalmente gratuita lo único que hay que tener un poco de paciencia de que el aforo es muy reducido sobre todo también dado la la característica del espacio que tiene el museo que no es un espacio amplio es un edificio antiguo pero bueno pese a todo creemos en que es posible sostener la presencialidad con los recaudos del caso pero está bien con esa cantidad de personas creo que está bien bueno además tienen seguramente la autorización de protocolos y demás pero digo está bien y está bueno esto que decías antes se extiende en el tiempo así mucha gente puede verlo y bueno y a lo mejor quien te dice después si queda mucha gente afuera se extiende un poquito más todavía porque bueno tenemos tantas ganas de esta presencialidad sobre todo de las obras de teatro y relacionado con nuestra historia que seguramente va a tener mucha demanda ya la tiene porque mira se hizo la información empezó a salir en el fin de semana y ya logramos cubrir prácticamente todo el mes de junio opa así que que bueno hay que apurarse entonces la idea también es es hacer pronto otra obra también montar otra obra que empiece a ya se está ensayando no quiero adelantar mucho pero ya se está ensayando y que va a ser en la antigua casa de gobierno también y la idea es sostener este tipo de actividad teatral en el museo con regularidad está buenísimo esto está buenísimo que pase a ser una actividad que se haga propia en el museo y que la gente pueda acceder y vincularse con nuestro museo no solo de la manera que mencionabas al principio no solo yendo a ver y a leer los paneles que eso también para el turista no para el turista no pero para nuestra comunidad bueno el que viene va una vez ya se agota no tiene ganas de ir a cada rato pero es lindo el museo yo ayer lo decía que cuando era más jovencita cuando estaba en la secundaria y todo me encantaba si había algo que me encantaba era el museo el fin del mundo para ver las cosas y para investigar obviamente eran las formas de estudio también que teníamos porque íbamos a los museos y a las bibliotecas a buscar material pero estaría bueno poder volver a hacer esas cosas y una pregunta que quiero hacer Martín es en relación a las visitas al museo cómo se hacen ahora cómo hay que hacer para poder concurrir a visitar el museo si hay alguien que hace tiempo que está acá y todavía no lo visitó bueno el museo está abierto desde enero desde enero de este año que volvimos a reabrir las puertas está abierto de lunes a sábado o sea solo está cerrado los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde importante siempre es recordar que todo residente de Tierra del Fuego tiene entrada gratuita al museo del fin del mundo no paga nada y ahora en temporada baja no hay mayor problema con la cantidad de gente claro la verdad es que ahora en estos meses el turismo está no es no es el momento de máxima afluencia turística así que por lo general no hay problema de de limitación de entrada de gente ya en verano sí tenemos un máximo permitido dentro del edificio por lo tanto por ahí volvemos a trabajar hacia diciembre enero febrero con los horarios si en las restricciones volveremos a trabajar con turnos pero en este momento no estamos trabajando con turnos así que dentro de esos horarios repito de 10 a 4 de la tarde podemos visitar de lunes a sábado se puede visitar Martín como siempre muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen bueno en el caso tuyo desde hace mucho tiempo en el área de patrimonios y de museos así que muchas gracias y a seguir con los festejos de este museo tan lindo que tenemos aquí en el fin del mundo gracias gracias a ustedes por siempre escucharnos darnos la oportunidad de estar presentes perfecto gracias Martín bueno era allí la palabra también de este licenciado Martín Vázquez quien tiene a su cargo la dirección precisamente de patrimonios y museos nos vamos rápido nos vamos nos encontramos mañana a las 3 de la tarde la cita nuevamente aquí a través de la pantalla de la televisión pública fueguina se quedan ustedes con la programación a través de esta pantalla chau que tengan una excelente tarde gracias a todos chau 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 chau